El Departamento de Obras Públicas del GAT Municipal de Catamayo se encuentra interviniendo las vías de San José que se vieron afectadas por la etapa invernal. El ingeniero Mauricio Carrera, titular de la dependencia, sostiene que el trabajo es en base a una planificación. Hemos organizado dos frentes de trabajo y en este momento están trabajando en el sector de Mirador Alto y luego pasamos al sector de San José y el otro frente de trabajo está en el sector de Trapichillo. Queremos dar a la ciudadanía, ir eliminando este malestar y por efecto de la lluvia se ha venido produciendo. Estamos sacando un poco de material para reconformar los socavones que han quedado en las vías y dar mantenimiento sobre todo en la vía por donde transcurre luz. Otro de los lugares en donde se está interviniendo es el levantamiento del paredón que rodea la unidad de matriculación vehicular, mismo que presentaba fisuras desde hace tiempo por la falta de mantenimiento. Pero se nota la falta de mantenimiento que se ha dado y había unas paredes tanto del cerramiento frontal lateral y del cerramiento lateral posterior que están en malas condiciones. Lo que hemos hecho es hacer un mantenimiento de todo el área y estamos realizando un nuevo muro de sostenimiento en la parte frontal y luego procederemos en la parte lateral. En esta administración se han hecho los esfuerzos necesarios para poner en funcionamiento la maquinaria municipal que se encuentra deshabilitada. Las peticiones de servicios son diarias y por ende la disposición de la máxima autoridad es priorizar los pedidos y atender con prontitud. Se requiere urgente un nuevo equipo caminero y que sea un equipo caminero básico porque de lo contrario con lo que tenemos se hacen arreglos, se daña la maquinaria y eso nos paraliza la obra. No podemos atender a todas las personas como quisiéramos por falta de maquinaria. Estamos trabajando en eso, señor alcalde, toda la apertura para que se priorice lo que son la compra de repuestos y estamos trabajando en eso. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa, alcalde de Catamayo. Administración 2019-2023.